Hola Waltrapas, ¿qué tal? Pues ya solo quedan 24 horas para el partido que tanto he soñado, que tanto he querido y es que mañana en Ipurua el Eibar se enfrenta al Cádiz, mis dos equipos, en un duelo donde ambos conjuntos llegan en horas bajas y donde ambos esperan recuperar su mejor versión que les haga escalar en la tabla. Si nunca hasta ahora habías sido capaz de abrirme delante de... Pues igual Waltrapas, en 24 horas el Cádiz y el Eibar se miden en Ipurua en un partido donde cuando salió la bolita en el calendario y tocó esta jornada, pues todos nos lamentamos porque era un miércoles, un partido entre semana, pues obviamente no tiene nada que ver con lo que hubiera sido un fin de semana, que se hubiese desplazado mucha gente, que hubiese sido por supuesto más fiesta pero obviamente nosotros vamos ahí, es decir, yo voy ahí, yo estoy ahora mismo en mi casa pero mañana por la mañana, primera hora, pues estaré ya por Eibar con mis amigos llevamos pues más de 10 años ya con la peña, con nuestros sueños y es verdad que todos esperábamos que este partido se diese en otras circunstancias totalmente diferentes como se dio en el año 2020, donde lamentablemente pues por la pandemia no lo pudimos celebrar, no lo pudimos festejar no pudimos estar en la grada, ni siquiera desplazarnos a Eibar por esos cierres perimetrales que había en esa época pero está claro que un Eibar Cádiz siempre hay que celebrarlo yo honestamente me he criado en el fútbol de barro, he visto más años al Cádiz en segunda vez que en otra categoría y a mí pues me da igual la categoría donde jueguen tanto uno como el otro porque en este caso son mis dos equipos y los voy a querer igual y los voy a animar igual jugando pues en primera, en segunda, en primera ref o donde sea ¿qué pasa? es verdad también que el Eibar no tanto, el Eibar está en mitad de tabla un año duro que ya pues lo suponíamos a principio de temporada y además pues en esa patídica rueda de prensa de tanto de César Palacios como de Amaya Gorostiza pues ya pronosticaban que este año pues iba a ser un año duro donde pues ha tenido que salir jugadores básicos y capitales y que bueno pues el presupuesto del club se iba a recortar pues teníamos claro que bueno no íbamos a ser pues como estos últimos años un equipo tan puntero es verdad que hemos empezado bien, que empezamos bien y después poco a poco nos hemos ido cayendo el equipo como hoy Joseba reconocía en rueda de prensa pues le falta fútbol es decir puede jugar mucho mejor en las primeras jornadas hizo las cosas bastante mejor pero lleva pues un mes y medio haciendo las cosas pues no tan bien el último partido en Liga contra el Mirandés pues fue la clara muestra que hay mucho que mejorar la primera parte sobre todo fue pues muy mala hoy Joseba pues hablaba claro y decía que con ese nivel de competitividad no se podía competir en segunda y está claro que bueno pues ahora mismo estando el décimo puesto todos sabemos cómo funciona la segunda que lo importante es el final y que la clave está en llegar lo más cerca posible a las últimas jornadas lo que nadie esperaba es que el Cádiz llegase a este partido en puestos de descenso todos éramos conscientes que al Cádiz le iba a costar que el Cádiz iba a sufrir el descenso que el Cádiz pues no desde el principio no iba a ser un equipo que marcara la diferencia y más con la misma plantilla pero nadie esperaba que el Cádiz pues llegase a la jornada 10 comenzando la jornada 11 pues en puestos de descenso mañana está claro que el equipo amarillo pues obviamente es muy pronto para hacer análisis para decir que se la juega pero yo no sé si el Cádiz se la juega pero a lo mejor Paco López como no saque puntos de su visita a Ipurua y después pues el próximo partido del sábado contra Oviedo yo no sé qué va a ser de él porque a mí me extrañaría bastante que de mañana como quede el partido que Vizcaíno pues lo destituyera pero la continuidad de Paco López obviamente está muy en entredicho para mañana en el Eibar pues las bajas se concentran sobre todo en el centro de la defensa Arvilla que fue expulsado en el último encuentro no podrá estar al igual que Aaron Barry que está lesionado además de bueno pues ya las bajas consabidas de Gruseta, de Troncho y demás y ahí pues veremos qué variante por qué variantes apuesta Joseba Echeverría yo para mí de las opciones que tiene probablemente pues la más débil para mí es Chema yo honestamente no me convence para nada este jugador y creo que los minutos que ha jugado pues no lo ha hecho nada bien me sorprendería que mañana volviese a apostar como hizo pues en el pasado partido por tres centrales y más con estas bajas por lo tanto yo creo que mañana lo normal es que el Eibar vuelva al 4-2-3-1 veremos las rotaciones que hay teniendo en cuenta pues que en el partido anterior hubo jugadores que ya descansaron como el caso de Mateus que seguro que mañana será titular y hubo jugadores que se desgastaron mucho habrá cambios habrá pues que probar la amplitud de la plantilla y en cuanto al Cádiz pues está claro que mañana va a haber cambios pero hoy Paco López en rueda de prensa así lo anunciaba así lo decía comentaba que que bueno pues muchos jugadores acabaron desfondados que no hay más bajas que las del último encuentro que se lo perdieron pues por lesión Alex y Roger Martí como ya sabemos pero pero sí que creo que habrá cambios primero porque el equipo no funciona y segundo porque pues se jugó un partido muy intenso hace hace solo pues 48 horas mañana se cumplirán 72 horas un partido exigente y bueno pues pues creo que que habrá bastantes cambios en todas las líneas y mañana no me extrañaría ver 6-7 cambios y ojalá que esos cambios aporten una una cara diferente al Cádiz y digamos al menos un Cádiz competitivo que luche y que y que no arrastre el escudo como por ejemplo hizo en el último encuentro a domicilio contra el Huesca donde hubo momentos en los que el Cádiz pues para mí fue infinitamente inferior a su rival aunque Paco López pues diga diga lo contrario así que nada Waltrapa yo la verdad que estoy nervioso tengo muchas ganas de ir mañana a Ipurua no sé qué voy a sentir no sé cómo voy a estar seguro que me lo voy a pasar muy bien en la previa en el post durante el partido pues ya veremos yo os he de reconocer que los partidos en primera ni siquiera lo vi porque me sentía raro viendo pues al pues viendo como al Cádiz le atacaban o viendo como a Leibar le atacaba un un hermano para mí ambos equipos y nada pues pues ya veremos qué pasa mañana esta noche voy a hacer una previa en Twitch bastante disfrutona con Ángel de Wazeneibar Podcast y con los amigos del Cádiz con Hilde y con Javi Rampe y sobre todo lo que quiero es que mañana haya un hermanamiento brutal nos tenemos que llevar pues muy bien ambas aficiones como así va a ser y disfrutar de esto del fútbol a pesar de de la del momento que atraviesan ambos equipos sobre todo el Cádiz que bueno pues ya la vida es demasiado jodida como para para encima amargarnos con con este deporte así que nada Waltrapa os dejo mañana si estáis por Ipurua ya sabéis estaré por allí en la previa en el postpartido buscadme charladme conviadme ya sabéis lo que queráis un abrazo chavales adiós Waltrapa escuchar